Esta bonita canción de quien fue y es el artista más grande de nuestro país. Para todos los fanáticos. Se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar el tambor. También tu boca sensual, peligrosa, tus manos la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Ternura que sin prisa pura. Caricias que brinda el amor. Capricho muy despacio dicho entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa. Porque la vida lo ha dictado así. Y si quieres yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Si quieres yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame. Así. 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 Que no te ame. Así. 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 Así.